Y en el verano y en una bella fecha el sol Plaza preciosa de Doña Elvira Es el más bello, un placer de esta vida Preciosa y bella, pues formidable Plaza preciosa de Doña Elvira Plaza preciosa de Doña Elvira Calle de Mierta y de Aguas Callejón Que los partíes de Murillo No hace poco, que no se leo Somos la inmaculista, ilustre y longeva ribereña Entre otros títulos, una de peritos industriales de Sevilla y Triana ¡Están guapos! ¡Ya ganamos! ¡Gracias! 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 Para vosotros, vamos a cantar una canción típica de Triana. ¿Vale? Don Gato, se llama. Ratón que te pilla gato, ratón que te va a pillar, si no te pillas anoche, mañana te pillará. ¡Gracias! 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 Por eso dice la gente, que te digas que en un grado para más, miam, 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 que te digas que en un grado. ¡Gracias! ¡Gracias!